Gracias por invitar a los muchachos también y a todos los que vinieron a esta pachanga Muchas gracias por acompañarlos Así es que también quiero tomar la palabra para apoyar aquí a los muchachos que están empezando a tocar, van muy bien Esperamos que ellos sigan y así nos electen con su música Para todas las personas, quiero darles también las gracias a todas las personas que los siguen de Centro y Suramérica por las redes y a todos los mexicanos y a todos los de aquí de los Estados Unidos y todos donde los estén escuchando y los vean, gracias, quiero agradecerles por estarlos apoyando Así es que los muchachos van a seguir tocando y vamos a felicitarlos porque están haciendo una labor muy buena Para mí, que soy su abuelo, ya lo sabrán Yo me siento orgulloso y espero que también aquí Juanito es el requintero, se los voy a presentar Él es Steven en el bajo, James en la voz, que es el vocalista y tocando la guitarra y Juanito el requinto Así es que vamos a seguirlos escuchando con su música y esperamos que los sigan apoyando en todas las redes y donde quiera que los escuchen Así es que, a ver muchachos, suéltenla Fue un carro de la Chrysler Un automóvil 300 Se subió, Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras De mota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás Y a la muerte Y a la muerte iban planeado Quedarse Con el dinero Y decido asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A canelos de Durango Que en bromas y boracheras Alvaro lo has extrañado Alvaro lo has extrañado Rancho, Elquila, Sinaloa Que no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Gritemos por los recuerdos ¡Jálese! ¡Jálese! ¡A la cumplaniera!